Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré nada, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y por la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz como tú no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré nada, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás.